¿Y hay factores que predisponen a tener insomnio? ¿Hay como comorbilidades que nos predisponen más a tener insomnio? Sí, claro que hay factores que predisponen, como en cualquier otra enfermedad, en cualquier otra patología, ¿no? Pero sobre todo creo que el estrés es lo que más impacta, ¿no? A la hora de dormir, por lo menos en la consulta diaria, uno lo ve, uno lo ve mucho, que es el estrés, que es la ansiedad, que son los trastornos por ahí más de la esfera de los trastornos mentales los que llegan a impactar un buen dormir. Obvio que también las amnias, como los compromisos ya más orgánicos, también. Exacto, exacto. Entonces, bueno, viste que antes había un término que se usaba como psicofisiológico, decíamos. ¿Bien? Porque, o sea, decir insomnio, bueno, insomnio per se, bueno, cuando la academia americana clasifica esto, que es de lo que uno, digamos, de los manuales que se utilizan, que dicen lo mismo que el DCM. El cuerpo de conocimiento que tenemos nosotros. Sí, o sea, es que era tan difícil clasificarlo, que han dicho, bueno, pongamos de acuerdo y han puesto esto. Entonces, esto de lo que era antes el psicofisiológico sería el insomnio per se, sería el insomnio como tal, cuando, que no tiene relación en realidad a trastornos médicos o psiquiátricos. Pero como comórbido está esto que plantea Daniela, que ocurre en el 50% de los pacientes, o sea, el 50% de los pacientes con patología mental tiene insomnio, ¿bien? Pero médicas también. Si nosotros tenemos pacientes con dolor crónico, ese paciente tiene también insomnio, ¿bien? Entonces, este, son todos aspectos que se van como clarificando. Bien, es muy interesante porque ya pensamos a ver que es una cuestión muy integral, ¿no? O sea, que hay que tener presente no solamente los fenómenos subjetivos, por así decirlo, sino que también puede haber trastornos orgánicos que están predisponiendo o que están de alguna forma haciendo de que una persona pueda tener más insomnio. Una vez había visto algo que decía el modelo de las tres P para evaluar esta, ¿no? Esta cosa que era los factores que predisponen, los factores que los precipitan, que los gatillan y los factores que perpetúan el insomnio, digamos.